Hola, semidioses y gigantes, ¿preparados para conocer todo sobre Atreus? Pues antes, permíteme que te sugiera un par de vídeos de mi canal. El primero, el trailer en español, y el segundo, el análisis del trailer. Por último, si eres fan de God of War, estás obligado a suscribirte, ya que disfrutarás mucho de mi contenido ya subido y del que está por venir. Y sin más dilación, comencemos con la edad de este nuevo Atreus. El chico tiene 15 años. Recuerda que al final de la aventura anterior tiene 12, y si sumamos los 3 años que dura el Fimbulbeter, o sea, el largo invierno que precede al Ragnarok, entonces Loki tiene 15 años. Y digo Loki porque ya se descubrió, gracias al mural premonitorio de Jotunheim, que los gigantes lo llamaban Loki. Así que eso le dejó con bastantes ganas de saber más sobre su destino, como se ha mostrado en el trailer. También desea ayudar a la gente, lo cual implica el hecho de retrasar el Ragnarok, el fin del mundo. A todo esto debes saber que el hijo de Kratos es mitad gigante por su madre Faye, y la otra mitad es en parte mortal y en parte Dios, por su padre. Por esto, no sería de extrañar que Atreus mida más que un niño de 15 años normal corriente. Pasemos ahora a los poderes y armas de Atreus, comenzando con el don de la comunicación, que le permite aprender rápidamente cualquier lengua, e incluso comunicarse con los animales como vimos en la historia pasada. También es capaz de liberar la ira de Esparta, pero sin poder controlarla. Es probable que tras los 3 años de Fimbulbeter haya aprendido. Atreus es un gran arquero, sobre todo gracias a las runas que tiene en su cuerpo. La de la mano significa mano rápida, la del antebrazo tiro afortunado y la del cuello mente firme. Además, posee flechas que puede encantar y magia rúnica que puede invocar a diferentes criaturas para ayudarle. También posee un cuchillo que le regaló su padre, fabricado con materiales de Esparta y Midgar. Con ello, puede defenderse a corta distancia. Aunque ahora que ya es más mayor y quizás responsable, sería hora de que empuñara algún arma más letal. En un futuro vídeo de teorías, hablaremos de un arma que le vendría como anillo al dedo, y que además se trata de un arma ya mostrada en el juego anterior. Por supuesto que no se trata del Mjolnir. Esa espero que sea para Kratos. Por cierto, suscríbete para no perderte el vídeo de teorías. Por otro lado, decir que son lobas las que tiran del trineo y que no tienen que ver con la mitología. En cuanto al objeto esférico que sujeta a Atreus, no se sabe mucho, solo que la runa que tiene significa Hati, el lobo que persigue la luna y que es hijo de Fenrir, que a su vez es hijo de Atreus. Con lo que se espera que el objeto será importante. Quizás se utilice para encontrar a Hati y detenerlo antes de que alcance la luna, ya que si eso pasa, desencadenaría el Ragnarok. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Pronto traeré teorías, curiosidades y explicaré el propio Ragnarok que está por venir, y cómo fue el de la mitología nórdica. Muchas gracias por ver el vídeo, recuerda compartirlo y suscribirte. Un saludo y hasta más ver. Adiós.